Te dicen como has de ser, pero no hay que escuchar Se a donde me dirijo y no voy a pararme Seré la llama que a ti te guiará El perro guardia de tu sueño final Seré la vena que marca el abra en tu reloj Me gusta imaginar hundo más allá Seremos inmortales, inmortales Unidos hasta el fin Juntos por la eternidad se acabó la oscuridad Unidos hasta el fin Inmortal A veces el destino juega con nuestra fe La pone a prueba una vez y otra vez Y otra vez comparo tu pasado y mi futuro Todo acabó, pero nada es seguro Seré la arena que marca el abra en tu reloj Me gusta imaginar hundo más allá Seremos inmortales, inmortales Unidos hasta el fin Juntos por la eternidad se acabó la oscuridad Unidos hasta el fin Inmortales Inmortales ¡Gracias!